La mañana de este jueves fue hallado suspendido en el patio de su vivienda un hombre de 53 años. La víctima fue identificada como José Ferney Quintero Prada, quien residía en el barrio Primavera 2 de Valledupar. De acuerdo a lo que narró un hijastro de la hora fallecido, Quintero Prada tomó la decisión de ponerle fin a su vida colgándose de una cuerda en el patio de la casa en la que residía con él, sus dos hijos y su esposa, por las deudas que lo agobiaban. Quintero, tras ser hallado, fue trasladado a la clínica pediátrica Simón Bolívar, a donde llegó sin signos vitales. De la víctima se conoció que era conductor de bucetas municipales. La inspección técnica del cuerpo fue realizado por el CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¡Puede ser tú! ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado.